A la ya mencionada participación dorada de Chile y Bolivia en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010, le agregamos la gloriosa participación de Perú y Venezuela en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nainquín 2014. El formato fue el mismo que en la versión anterior. Selecciones sub-15, 6 equipos, 1 por confederación, divididos en 2 grupos de 3. Partimos con el torneo masculino en el que participó Perú. Los incaicos clasificaron a este torneo luego de haber ganado el Campeonato Sudamericano Sub-15 del año 2013 realizado en Bolivia. El grupo A quedó conformado por los sudamericanos, Islandia y Honduras, campeón de la CONCACAF Sub-15 del año 2013. Y en el grupo B lo integraban las selecciones de Corea del Sur, Cabo Verde y la selección de Vanuatu. En el debut, los del RIMAC derrotaron por 2-1 a los islandeses con un autogol de Christopher Christensen y con gol de Martín Tavara. El empate parcial para los europeos fue por cuenta de Gunnarsson. En el siguiente partido, Perú derrotó a Honduras por 3-1 con goles de Franklin Hill, Christopher Olivares y Darwin Meléndez. El descuento para los catrachos fue de Laureano. Con estos dos triunfos, Perú avanzó a semifinales junto con Islandia, ya que estos en el primer partido derrotaron a Honduras por 5-0. En el grupo B avanzó Corea del Sur ganando todos sus partidos sin recibir goles y como segundo avanzó la selección africana de Cabo Verde. En paralelo, se jugó el torneo femenino y Venezuela, quien clasificó este torneo por ganar el torneo sudamericano sub-17 del año 2013, que se jugó en Paraguay, compartía grupo con Papúa Nueva Guinea y con Eslovaquia. El debut contra las Oceánicas fue arrollador para la Vinotinto, pues ganaron por 7-0 con 4 goles de Deina Castellanos, goles de Hilary Vergara, Nathalie Pesquiel y Grace Bell Márquez. Y 3 días más tarde, las Llaneras, con un resultado tenístico de 6-2, derrotaron a las Eslovacas con 3 dianas de Deina Castellanos, 2 goles de Nathalie Pesquiel y otro de Juleisi Romero. Y Venezuela ganó el grupo y avanza a semifinales, y las europeas las acompañaron ya que derrotaron por 4-0 a Papúa Nueva Guinea. En el grupo B, China arrasó en su grupo ya que ganó por 2-0 a México y 10-0 a Namibia. México pasó como segundo ya que le ganaron por 9-0 también a Namibia. En la semifinal masculina, los peruanos tuvieron que remontarle a los caboverdianos ya que a los dos minutos Andradino anotaba para los africanos. Pero, con un penal de Franklin Hill, los sudamericanos empataban el partido antes de que acabara el primer tiempo. Un autogol de Fabio adelantaba a los incaicos y minutos más tarde, Fernando Pacheco le daba el pase a la final olímpica a su país, anotando el 3-1 definitivo. En la final, los esperaba la selección de Corea del Sur, que derrotó por penales a los islandeses. Y en un partido muy difícil, los sudamericanos tuvieron que partir desde abajo cuando Wiyong abría el marcador para los subcoreanos. Pero con goles de Hill y Fernando Pacheco, los peruanos remontaron ganando el partido y la medalla de oro. Esto es una verdadera revancha para el fútbol peruano, ya que 77 años antes, el fraude de los austriacos y alemanes privaron que los peruanos ganen el oro en la edición de Berlín 1936. Así que, bravo por el fútbol peruano. En la semifinal femenina, Venezuela se enfrentaba a México. Y el duelo latinoamericano fue muy peleado, ya que Argelis Campos anotaba para las venezolanas a los 2 minutos. Y pocos minutos más tarde, a los 8 específicamente, Dayana Cáceres empataba para las mexicanas. El partido terminó empagado, y en los penales la vino tinto fue más efectiva, y por 4 a 3 derrota a las norteamericanas y avanzan a la final. Donde China también se había instalado luego de vencer por penales también a las eslovacas, luego de empatar el partido 0 a 0. Y por la medalla de bronce, México derrota por 3 a 1 a Eslovaquia y se mete en el podio. Y en la disputa por el oro, las asiáticas fueron mucho para las venezolanas, pues le ganaron por 5 a 0. Y de esta manera termina el sueño dorado de las venezolanas. Pero, de todas formas, se cuelgan la medalla de plata. Además, Dayana Castellanos fue la goleadora del campeonato con 7 goles. Todo esto es un gran logro para el fútbol venezolano, ya que al igual que Perú, tuvieron que ser campeonas en sus respectivos torneos para jugar estos Juegos Olímpicos. Y no fueron invitadas como Chile y Bolivia en la edición anterior. Por lo que si bien, pueden menospreciar este torneo si quieren, ya que es juvenil, sub-15, Juegos Olímpicos de la Juventud, lo que quieran. Pero es un torneo al que clasificaron y lograron medallas en un campeonato reconocido por el Comité Olímpico Internacional y por la FIFA. Así que, bravo por Perú y bravo por Venezuela. Y esta fue la historia olímpica de Perú y Venezuela en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanquín 2014. Si te gustó este video, no te olvides darle like, compartir el video para que todos puedan verlo. Y por favor, suscríbanse, ya que me ayudarían muchísimo. Nos vemos pronto en otro video. Un abrazo de gol para todos. Un abrazo de gol para todos.